presidente de la comisión de seguridad integral en lo que será estas tres votaciones que se llevarán a cabo la moción dice lo siguiente una vez examinada la objeción parcial al proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza de manera sucesiva se tome votación de conformidad con lo siguiente primero forma de votación se pruebe con forma de votación de la objeción parcial del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza los siguientes dos bloques 1 la aprobación del allanamiento a la objeción quinta relativa al artículo 14 y 2 aprobación de las ratificaciones los artículos 1 objeción 1 4 objeción 2 5 objeción 3 también la objeción 4 en el artículo 10 en el artículo número 15 la objeción número 6 en el artículo 17 objeción número 7 en el 18 objeción número 8 en el 19 la objeción número 9 en el 21 la objeción número 10 en el 31 la objeción número 11 en el 44 la objeción número 12 en el 54 la objeción número 13 en el artículo 65 la objeción número 14 en el artículo 66 la objeción número 15 en el 68 la objeción 16 y la disposición reformatoria primera que sería la objeción número 17 la disposición reformatoria séptima la objeción número 18, la disposición reformatoria octava, que sería la objeción número 19, la disposición reformatoria décima novena, que sería la objeción número 20, y la disposición reformatoria vigésima séptima, es decir, la objeción número 21 planteado por el Ejecutivo. Así que se llevará a cabo en ese momento la votación para poder tener esta forma de votación dividida, justamente tanto en el tema del allanamiento como en la ratificación de los textos. Recordemos que tuvimos seis intervenciones dentro de lo que ha sido este debate del Pleno de la Asamblea Nacional, conforme a lo que se establece la ley. Sí, seis intervenciones, la primera la tuvimos del asambleísta Ramiro Narváez, quien fue el ponente, esto fue el día jueves, la segunda del asambleísta Patricia Núñez, representante de la provincia de Chimorazo, esto también el día jueves, el asambleísta Mario Ruiz, representante de la provincia de Imabura, y el asambleísta Geraldín Hueves, representante de la provincia del Guayas, también intervinieron el día jueves. Y el día de hoy, en esta continuación de la sesión número 789 del Pleno de la Asamblea Nacional, intervinieron el asambleísta Paola Cabezas, representante nacional, el asambleísta Jorge Pinto, representante de la provincia de Pichincha, y se tuvo el punto de información del asambleísta Pamela Aguirre, luego la moción presentada por el asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad Integral. Hasta el momento, vamos a ver 119 asambleístas, y ya se han registrado, 120 ya, para participar de esta primera votación, que será por el método, justamente, de votación que se tenga, frente al allanamiento y las ratificaciones propuestos por la Comisión de Seguridad Integral. Ha sido un análisis y un repaso de lo que han sido las intervenciones del día de hoy. La asambleísta Paola Cabezas, representante nacional por el Movimiento UNES, felicitó el trabajo de la Comisión de Seguridad Integral, y sostuvo que se respetó la sentencia de la Corte Constitucional, que imperativamente solicitó que este marco legal esté al nivel de los más altos estándares de los derechos humanos. Sobre la objeción del artículo 1, la legisladora indicó que el uso legítimo de la fuerza es una competencia exclusiva de la Policía y de las Fuerzas Armadas, y el gobierno quiere incumplir con la propia Constitución. En la objeción 2, dijo que se cambie el sentido de la protección a los ciudadanos, minimizando el seguro de vida y salud de los agentes del orden. El gobierno además pretende eliminar la posibilidad de la rendición de cuentas, recalcó la asambleísta. El veto presidencial carece de análisis político y de los derechos humanos. Indicó que las observaciones tienen un tinte fascista. Puntualizó que la bancada de UNES está a favor de una ley pro-ciudadanía y pro-derechos. Esta ley no va a resolver los problemas como la delincuencia, el narcotráfico o el sicariato. Eso solo se logra con voluntad política, con recursos y visión estratégica del Ejecutivo, ha dicho el asambleísta Paola Cabezas. Luego tuvimos la intervención del asambleísta Jorge Pinto, representante de la provincia de Pichincha, quien dijo que la ley no se construyó para normar la protesta social o vigilar los derechos en las manifestaciones. Esta ley es para luchar contra el narcotráfico, la delincuencia o el sicariato. Si se acoge el veto a la ley, va a ser radical para enfrentar los tiempos que vive el país. Con esto, la policía actuará sin temor y sin miedo, protegiendo su vida y la vida de los terceros. Sobre las fuerzas del orden complementarias, dijo que necesitan también defenderse ante hechos de violencia. Un agente de tránsito no debe poder tener el uso de la fuerza letal, recalcó. No queremos que policías terminen en la cárcel, queremos que estén adentro los delincuentes, sostuvo. La protesta social está amparada en la Constitución. Los que deben estar temerosos son los delincuentes que se infiltran en la protesta, invitó a los legisladores a allanarse en el veto del presidente de la República, el asambleísta Jorge Pinto. Luego tuvimos un punto de información por parte del asambleísta Pamela Aguirre, quien dijo que justamente su punto de información fue solicitado en días previos por la semana de la lactancia materna, pero también recalcó que UNESI votó a favor de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, tanto dentro de la Comisión, así como de la misma manera en el pleno de la Asamblea Nacional. Se tomó votación, presidente. Efectivamente, al momento, el equipo técnico se encuentra solventando los problemas reportados. Solicito en tal virtud el tiempo suficiente a fin de poder contar con el mayor número de asambleístas registrados en la presente sesión. Correcto. Se mantienen los problemas de carácter técnico en lo que es en el registro de los asambleístas. 128 hasta el momento ya están registrados, 129 ya, y se está tratando de solventar los problemas que se han mantenido durante esta sesión en algunas de las curules para poder tener la mayor participación de legisladores dentro de la votación. Recalcó justamente el secretario Álvaro Salazar, por ejemplo, ya se encuentra resuelto, de lo que podemos ver a través del chat de la plataforma SUME, donde se lleva esta sesión de carácter virtual. Se ha solucionado por parte del asambleísta Rosa Belén Mayorga, pero todavía se tienen inconvenientes en la curul del asambleísta Viviana Veloz. Hasta el momento, 129 asambleístas ya se han registrado para participar de esta votación. También tuvimos luego la moción ya presentada por el asambleísta Ramiro Narváez, representante de la provincia del Carchi y además presidente de la Comisión de Soberanía Integral de la Asamblea Nacional, quien dijo que esta ley ha buscado siempre fortalecer a las instituciones como la policía, las fuerzas armadas y los agentes penitenciarios para que puedan combatir la delincuencia y la crisis carcelaria. Hoy la policía podrá enfrentar a la delincuencia. Las fuerzas armadas podrán estar los 365 días del año en todo el territorio, en el control de las armas y la vigilancia de las fronteras por donde entra la droga y las armas, indicó. Los policías estarán dotados de armamento, municiones, seguros de vida y también de capacitación, sostuvo. Las objeciones del Ejecutivo van en contra de la Constitución, la sentencia de la Corte Constitucional y los estándares internacionales. Es por esto que se recomienda la ratificación en 20 de los textos y allanarse en una observación. Primero por la ratificación y luego por el allanamiento, sostuvo el asambleísta Ramiro Narváez, ya en lo que ha sido la presentación de esta moción que se está votando en los próximos minutos, justamente en el Pleno de la Asamblea Nacional. En estos momentos, para las personas que se están conectando a la señal de los medios legislativos, la radio de la Asamblea Nacional, también la televisión legislativa y de la misma manera las redes sociales, ha indicado que justamente la votación de este momento es para ver la forma de votación posterior a los textos. Una votación dividida, primero por el allanamiento y luego también por las observaciones presentadas dentro de la comisión. 130 asambleístas ya se han registrado para participar de esta votación. Se espera resolver en los próximos minutos los problemas de algunas de las curules. Entonces, indicábamos que, por ejemplo, todavía no se puede registrar el asambleísta Edgar Quesada, tampoco el asambleísta Viviana Veloz, tampoco el asambleísta Sofía Sánchez. Tal lo han expresado en el chat que se tiene justamente dentro de la plataforma, en donde se está llevando esta sesión virtual. 131 asambleístas ya se han registrado para participar de esta primera votación. Se espera que ya en los próximos minutos se pueda llevar la misma y con esto también, como ha sido emocionado por el asambleísta Ramiro Narváez, se pueda tener la votación próxima, las dos votaciones que faltarían, y con eso ver cuál es el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional frente a lo que ha sido este proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Un proyecto de ley que, como lo sostenía el asambleísta Ramiro Narváez, cuando tuvo su ponencia el día jueves, ha tenido 25 sesiones de trabajo para el primer debate, 6 sesiones de comisión para el segundo debate y 5 más para el análisis de las objeciones parciales. Todo esto es por el delicado contenido que se tiene dentro de este marco jurídico. Pero vamos a revisar justamente cómo está ahorita el tema de registro, 132 asambleístas ya registrados, se mantienen todavía problemas en algunas de las curules, entre ellos del asambleísta Sofía Sánchez y también del asambleísta Edgar Quesada. Todavía no se da solución, tampoco el asambleísta Viviana Veloz, no se ha podido dar solución a lo que es este problema técnico, por lo cual ha pedido el secretario de la Asamblea Nacional Álvaro Salazar unos minutos para poder solventarlo de la misma manera. Ahora vamos a dar lectura de lo que dice justamente el análisis y razonamiento que ha presentado la Comisión de Seguridad Integral en el texto. Dice, la objeción parcial del presidente constitucional de la República comprende tres objeciones a las generalidades, tres objeciones a las normas genéricas que regulan el uso legítimo de la fuerza, cuatro objeciones a los derechos y obligaciones de las servidoras y los servidores en el uso legítimo de la fuerza, una objeción sobre el uso legítimo de la fuerza en cumplimiento de la misión constitucional y legal de las Fuerzas Armadas por fuera de las acciones u operaciones realizadas en el marco del derecho internacional humanitario, una objeción sobre las normas para el uso legítimo de la fuerza con animales y medios móviles, una objeción acerca de la presentación de informes, procedimientos y responsabilidades, dos objeciones al patrocinio y asistencia en salud integral de las y los servidores, una objeción acerca de la responsabilidad estatal y el derecho a la verdad y cinco objeciones a las disposiciones reformatorias del COIP y a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. De un total de 125 artículos y disposiciones del proyecto de ley, se objetan 21 artículos y disposiciones, recalca el texto. Luego hace justamente todo un análisis y razonamiento frente a cada una de las observaciones. En la objeción número 1 al artículo 1 sobre el objeto de la ley, el texto alternativo del artículo 1 relativo al objeto de la ley el colegislador propone eliminar la referencia al uso excepcional de la fuerza, cambiar el orden de las entidades reguladas colocando en primer término a las Fuerzas Armadas y luego a la Policía Nacional e incorporar la aplicación subsidiaria de la ley a otras entidades reguladas por el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Pública, COESCOP, además de la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. La motivación del Ejecutivo con respecto a esta objeción sostiene que el objeto del presente proyecto de ley es el uso legítimo de la fuerza. La fuerza legítima corresponde exclusivamente al Estado, quien tiene el monopolio de la misma. Al fin también de guardar armonía con el contenido y denominación de la ley, en el objeto debe constar únicamente el uso legítimo de la fuerza, eliminando el término excepcional, pues la fuerza debe ser progresiva, pero no puede establecerse una excepción al monopolio de la misma es parte de la moción del Estado. De esta manera, se advierte que el Ejecutivo se circunscribe a explicar a grosso modo su visión del por qué debe eliminarse el término excepcional sin justificar las razones para incluir como primera entidad regulada a las Fuerzas Armadas, en lugar de la Policía Nacional, y tampoco señala la motivación alguna relativa a la aplicación del objeto de la ley de las demás entidades reguladas por el COESCOP, que incluye las siguientes entidades del Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Servicio de Protección Pública, entidades complementarias de seguridad de la función ejecutiva, como es el Cuerpo de Vigilancia Donera y el Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, y entidades complementarias de seguridad de los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos, como los cuerpos de control municipales y metropolitanos, los cuerpos de agentes civiles de tránsito y los cuerpos de bomberos. Como carácter excepcional del uso de la fuerza, la Comisión ha debatido profundamente la objeción del Ejecutivo con respecto al objeto de la ley, en particular sobre el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte del Estado. A respecto, cabe señalar que el uso del término excepcional se ajusta a las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, conocida como la CIDH y la Corte Constitucional del Ecuador, así como los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Hasta el momento tenemos 135 asambleístas registrados. Estamos terminando de solventar el inconveniente reportado por la asambleísta Sofía Sánchez. En tal virtud solicito muy comedidamente al fin de poder contar con todos los asambleístas presentes para que puedan ejercitar su derecho al voto. Nos regale un par de minutos. Correcto. Muchísimas gracias. De lo que se ha podido escuchar por parte del doctor Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea Nacional, se mantienen inconvenientes en dos de las curules, y con esto se daría cuenta de que tenemos 137 asambleístas presentes para participar de esta votación, esta votación que se llevará de los próximos minutos para conocer cuál será la forma de votar del Pleno de la Asamblea Nacional en torno a este proyecto y a esta observación que se ha hecho al veto parcial del Ejecutivo, al proyecto de ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Daos lectura al carácter excepcional del uso de la fuerza que se dictamina en este análisis que hace la Comisión de Seguridad Integral respecto al veto del Ejecutivo. Dice, la Comisión ha debatido profundamente la objeción del Ejecutivo con respecto al objeto de la ley en particular sobre el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte del Estado. A respecto, cabe señalar que el uso del término excepcional se ajusta a las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Constitucional del Ecuador, así como los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En la sentencia número 3320 y N21, la Corte Constitucional en el párrafo 114 estableció lo siguiente. Este organismo constitucional reconoce que frente a alteraciones al orden público en diversos escenarios, el Estado como titular del monopolio de la fuerza en su tarea de garantizar la protección de las personas puede recurrir al uso progresivo de la fuerza de forma excepcional. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la sentencia del caso Zambrano Vélez y otros versos del Ecuador, con respecto a la excepcionalidad del uso de la fuerza dictaminó lo siguiente. Artículo 83. El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales deben estar definidos por la excepcionalidad y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este sentido, el Tribunal ha estimado que sólo podrá hacerse el uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los medios de control. Es decir, y esto se refiere al caso Montero, Araguren y otros, supranota en el artículo 31 párrafo 67. Y también dice, en un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, el cual debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá estar formulado por ley y ser interpretado restrictivamente de manera que se ha minimizado en toda circunstancia, no siendo más que absolutamente necesario, en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. Cuando se usa fuerza excesiva, toda privación de la vida resultado es arbitrario, es lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y que también ha sido recalcado en varias de las intervenciones durante la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. De otra parte, el artículo 3 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución número 334-169 del 17 de diciembre de 1979, señala que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Sobre este artículo se clarifica, en esta disposición se subraya, que el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional, si bien implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados de usar la fuerza en la medida en que es razonablemente necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes, o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida a que exceda los límites. Esto es lo que, en cambio, señala justamente la Asamblea General de las Naciones Unidas. Conforme a los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, mayor nivel de excepcionalidad implica el uso de armas de fuego. A respecto, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por el VIII Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento de los Delincuentes en 1999, señala, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entraña una seria amenaza para la vida, o que el objeto debe tener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, solo se podrá hacer el uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida, es lo que señala también justamente los derechos humanos y los acuerdos establecidos por nuestro país. Por lo expuesto conforme han insistido varios expertos y delegados institucionales que comparecieron en la Comisión General y como sostuvo la Comisión en el informe para segundo debate del presente proyecto de ley, el uso de la fuerza en sí mismo es excepcional a la luz de los estándares internacionales y el marco constitucional del Estado, sin que pueda sostenerse que la excepcionalidad limite el ejercicio legítimo de esta potestad estatal, como ha sugerido el colegislador en su objeción. Esto es referente precisamente a lo que se ha tratado el día de hoy, el día jueves, en el Pleno de la Asamblea Nacional. 135 asambleístas están registrados. Se espera que se solucione los problemas técnicos que se tienen en dos curules y con ello proceder a la votación en el Pleno del Parlamento Ecuatoriano. Sobre la aplicación subsidiaria de la ley a otras entidades complementarias, si bien el colegislador omite fundamentar el texto alternativo planteado que permitiría la extensión de la atribución del uso de la fuerza a otras entidades complementarias, más allá de la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, la Comisión considera que en consonancia con las alertas presentadas por los expertos y delegados institucionales que han comparecido ante la Comisión, este aspecto que fue ampliamente debatido durante el tratamiento de los informes para primer y segundo debate de la presente ley requiere un profundo análisis y no puede ser abordado a la ligera. Así, durante el tratamiento de la objeción, varios expertos y expertas alertaron a la Comisión los riesgos que significaría acoger la objeción presidencial. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas señaló que dentro de la objeción que realiza el presidente, este es un punto crítico debido a la inconstitucionalidad que implica, toda vez que desconoce que el Estado Central es el único que tiene la competencia del uso legítimo de la fuerza. También al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en adelante, ANUD, considera riesgoso que la objeción intente hacer aplicable subsidiariamente la regulación del proyecto de ley a las demás entidades reguladas por el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, considerando que el uso de la fuerza es una facultad restrictiva para ciertos órganos de los Estados. Por tanto, la interpretación sobre quienes serán los órganos detentores de la facultad también debe serlo. En concordancia con lo anterior, durante el debate legislativo, las legisladoras y los legisladores han discutido sobre la inclusión de otras entidades del COESCOP en la presente ley y la lucha contra la inseguridad y la delincuencia, que supone una de las más importantes preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, reconoce como límite de la potestad legislativa el bloque de la constitucionalidad y los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Se ha pedido por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que se tome votación dentro de este punto. Presentes 135 asambleístas, pero recordemos que dos legisladores han tenido fallas técnicas y es por eso que se ha pedido algunos minutos para poder solventarlas de manera virtual y de manera manual para que puedan todos ser incluidos dentro de esta votación. Se esperará en estos minutos cuál será el pronunciamiento, además del secretario de la Asamblea Nacional, Álvaro Salazar, luego de la disposición que diera el presidente del Parlamento ecuatoriano, Virgilio Saquicela. 135 asambleístas registrados para participar de esta primera votación referente a la manera de votar próximamente, tanto en el allanamiento como en la ratificación de lo que ha sido expuesto y presentado por la Comisión de Seguridad Integral y que estábamos dando lectura justamente en algunos de los puntos que ha hecho análisis tanto los legisladores dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, así como también en las comisiones generales y que también se tiene dentro del informe. En lo que tenía que ver justamente a las entidades del COESCOP que se tiene previsto dentro de este veto parcial que ha dado el Ejecutivo al presente proyecto de ley. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, las legisladoras y los legisladores han discutido sobre la inclusión de otras entidades del COESCOP en la presente ley. ...que se registren en la presente sesión virtual 136 asambleístas, señor presidente, en tal virtud procedo a tomar votación. Teniendo 136 asambleístas registrados en la presente sesión, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la primera parte de la moción presentada por el asambleista ponente del informe relativa a la aprobación de la forma de votación en bloques de la objeción parcial al proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Muchas gracias. Con 136 asambleístas registrados se toma la votación. Como ya lo ha indicado el señor secretario de la Asamblea Nacional, esta votación es parte justamente de la moción presentada por el asambleísta Ramiro Narváez, la cual como primer punto establece que luego, si es aprobado de esta manera, se puede hacer una votación en bloques, uno por la ratificación y otro por el allanamiento de manera posterior. Hasta el momento tenemos 35 votos afirmativos, 38 ya, 16 abstenciones. No se han considerado los votos nulos ni los votos en blanco dentro de esta votación. Podemos dar cuenta, según lo que se ve justamente en la proyección de lo que es esta sesión virtual, que los votos afirmativos son de la bancada de la Unión por la Esperanza de UNES. También hay votos desde la izquierda democrática y las abstenciones vienen por el bloque tanto del Partido Oficialista como también de algunos legisladores del Partido Social Cristiano. Tenemos hasta el momento 58 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 29 abstenciones. En esto que será la primera votación para ver cuál es la manera justamente de votar los próximos bloques. Con eso se definirá ya cómo es la votación posteriormente. Hasta el momento 65 votos afirmativos, 32 abstenciones. No se registran votos en blanco, no se registran votos nulos de la misma manera. Podemos ya ver que hay 72 votos afirmativos, 73 ya. Con esto quedaría ratificado la manera de votar que se tenga en los próximos minutos. Recordemos que en esta primera moción solo se necesitaría superar los 72 votos del Pleno de la Asamblea Nacional para definir cuál sería el sistema de votación ya en lo que corresponda tanto a la ratificación como al allanamiento como se establece dentro del marco jurídico. Se necesitará la mayoría de los votos de la Asamblea Nacional, es decir, las dos terceras partes. Esto es 92 votos. Tenemos ya 79 votos afirmativos, 37 votos en abstención, no hay votos nulos y tampoco votos en blanco. Con esto ya se procedería como siguiente punto dentro de esta moción de ser aprobado. Ya proclamados los resultados por parte del Secretario de la Asamblea Nacional, Álvaro Salazar, a la forma de votación. La primera será la aprobación del allanamiento a la objeción número 5 relativo al artículo 14 y luego tendremos la aprobación de la ratificación en los artículos 1, artículo 4, artículo 5, artículo 10, 15, 17, 18, 19, 21, 31, 44, 54, 65, 66, 68 y también la disposición reformatoria primera, la disposición reformatoria séptima, la disposición reformatoria octava, la disposición reformatoria décima novena y la disposición reformatoria vigésimo séptima. Estos serían ya la votación que se lleve posterior ya a proclamar los resultados. Se mantienen algunos problemas en la manera virtual de votar. No se tiene la confirmación, por ejemplo, de lo que es la votación. No se puede votar, dice el asambleísta Javier Santos. De la misma manera no se permite votar por problemas en la curul, número 33 de la asambleísta Yajaira Urreste y también se presentan problemas, en la curul número 6 de la asambleísta Fernando Cabascango. Podemos dar cuenta que ya faltarían aproximadamente 7 votos por confirmarse, teniendo hasta el momento 88 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 41 abstenciones. Con esto quedaría ya lista la manera de votar, llevar a cabo las dos votaciones que se tengan consecuentemente aprobado en el pleno de la Asamblea Nacional. El proceso de registro, solicitamos el tiempo suficiente a fin de solventar los reportes presentados por las y los dos asambleístas. Muchas gracias. Continúe, secretario. Hay problemas técnicos en las curules 38 y 33, lo afirma así la asambleísta Yajaira Urresta, también en la curul número 7 de la asambleísta Edgar Quesada y la asambleísta número, la curul número 33, perdón, correspondería a la asambleísta Mónica Alemán. Hasta el momento faltan 3 votos por consignarse, con esto ya tendríamos la proclamación de los resultados. En total tenemos 92 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 41 abstenciones para lo que será justamente la forma de votación en bloques como se lo ha propuesto desde la presidencia de la Comisión de Seguridad Integral y su ponente, la asambleísta Ramiro Narváez. Ya solamente faltan 2 votos por consignar, tenemos 93 votos afirmativos y 41 abstenciones. Se solucionó el problema que se tenía en la curul número 6, entonces ya quedaría solamente de revisar lo que falta en 2 curules, en las curules número 38 y 126. Así se prosigue con este, en esta sesión, en esta continuación de la sesión número 789 del Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a ver justamente cuáles son las disposiciones que se tiene por parte del presidente. Se ha solventado el problema que se tenía en la curul número 126 y ya se tiene solamente un problema en la curul número 38. Con esto ya quedarían establecidos los resultados para esta primera votación. Son 94 votos afirmativos, 41 votos en abstención. Se esperaría cuál es la votación de la curul número 38 y con eso ya podríamos seguir al siguiente punto. Vamos a dar lectura y seguimos viendo el análisis que ha hecho la comisión precisamente a lo que ha sido la objeción presentada por el Ejecutivo a 21 puntos dentro de la ley que regula el uso legítimo de la fuerza. Y la objeción número 2 al artículo 4, Principios Generales de la Ley, también ha recibido algunas observaciones. En esta objeción el colegislador en el texto alternativo del artículo 4 relativo a los principios generales de la ley propone reformular el literal A con respecto al principio de coordinación estableciendo que las entidades reguladas en esta ley podrán realizar acciones de apoyo y acciones coordinadas con otras instituciones del Estado. El Ejecutivo elimina así los términos de acciones conjuntas, coordinadas y complementarias. Además, excluye el término legítimo en la mención al uso de la fuerza. También eliminar el literal D relativo al principio de interespecie y de bienestar animal, la referencia al cuidado como animales no humanos sintientes. También se propone eliminar en el literal E el término sexual en la mención a la integridad física o sexual de las personas. También propone eliminar el literal F sobre el principio de protección a la vida e integridad personal por la frase o sexual de las personas y en el literal G modificar en minúsculas del texto derechos humanos. El Ejecutivo en su motivación expone lo siguiente. En el artículo 4 letra A del proyecto de ley establece que las entidades reguladas en esta ley con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos, precauturar la vida e integridad de las personas, el orden público y la seguridad integral podrán realizar acciones conjuntas, coordinadas, colaborativas y complementarias en el marco de sus respectivas competencias. Sin embargo, las acciones conjuntas, colaborativas y complementarias técnicamente no son las operaciones que realicen las Fuerzas Armadas en apoyo o coordinación con las entidades del Estado. Señor secretario, si no se informa, por favor. Se ha pedido por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, ya justamente proclamar los resultados. 95 votos afirmativos y 41 votos en abstención. Señor presidente, señores y señores asambleístas, disculpas nuevamente y gracias por la espera. Hemos logrado que todos los asambleístas registrados puedan consignar su voto y en tal virtud, señor presidente, tenemos la siguiente votación. Contamos con 95 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 votos en blanco y 41 abstenciones. En tal virtud ha sido aprobada la moción de la forma de votación por bloques de la opción parcial al proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Proceda con la siguiente votación, por favor. Y con su autorización, señor presidente, procederemos a continuación a la votación del bloque de allanamiento. Señoras y señores de asambleístas,